Ups, perfecto, espero que estén todos muy bien, lamento haber tenido que cambiar, haber no podido acompañarlos ayer, esto es solamente un pequeño cambio temporal, ya a partir de la próxima semana, Belín Eder, volveremos a nuestro horario habitual de los domingos, espero que todos me oigan, me oyen bien, se oye bien, no se oye muy duro, no quiero gritar, fantástico, ok, estábamos en, ok, fantástico. Y espero pues que toda la gente que no pudo venir, pueda ponerse al día con nuestras grabaciones, ya sea utilizando el vínculo o a través de nuestros videos de YouTube. Ok, shalom a todos. Bien, la clase anterior habíamos estudiado la Hak Dhamah, la introducción al libro de Hezbollah Nefesh, donde se introduce el tema de los tres tipos de almas, que lo cual explicamos desde una perspectiva psicológica, no desde una perspectiva metafísica, este libro contiene muy poca metafísica, sino que son consejos prácticos para llevar una vida moral más recta. Y comenzamos entonces en el numeral cinco. Habíamos encontrado que a pesar de que Dios es fabuloso, fantástico, fantástico, el creador de la creación, puso toda una serie de estrategias y de... Tachbulot, sí. La vez pasada habíamos hablado de estrategias, de tecnologías internas en el mundo animal, en el mundo humano, que son elevadas y grandes, sorprendentes en todos los aspectos de la creación. Bien, esto nos hace, esto nos retrotrae a nuestra segunda clase, donde leímos la carta de homenaje a Mendelefin, y vemos que él era bastante adepto de mostrar cómo la sabiduría divina se manifiesta en la naturaleza, ok, en los detalles de la naturaleza. Entonces aquí vamos a tener, vamos a tener algunos ejemplos de estos. Para mostrar la perfección y sabiduría de Dios, sea bendito. Para llenar todas las dimensiones del universo con su gloria. ¿Preguntas? Ok, cuando tengan preguntas, háganlas, háganlas, tráiganlas a colación. Mikol Makom, en todo caso. Bagolama Domemim, en el mundo mineral. En el mundo mineral. Vejatzmahim, y en el mundo de las plantas. Sholet adayin mitanitzhit mukhletet. Hay una muerte eterna, absoluta. ¿Qué se debe entender como esto? Se debe entender falta de conciencia. Las plantas y los minerales no son conscientes. Hasta donde sabemos. Ha habido experimentos que dicen que en efecto las plantas poseen un tipo de percepción y de comunicación, pero no sabemos, hasta el momento, no hemos visto manifestaciones de conciencia en las plantas. Y encima de este mundo, creó el mundo de los ángeles, el mundo espiritual. Y estos ángeles gozan de la gloria de Dios sin fin. Sin fin. ¿Cuál es el problema? Ella, que adayin, גם hem, aluvim, c'etzad. El problema es que los ángeles son pobres, son aluvim. ¿Por qué? Se alimentan de la caja de cedacá como los animales. Es un poquito enredado, pero tranquilo que ya lo vamos a desilvanar. Eilu ve'eilu, yonkin me midata rahamim. Tanto los animales como los ángeles. Maman, se nutren de la midata rahamim. De la misericordia divina. De aquel que hace justicia con toda carne y espíritu. Es uno de los apelativos de Dios. De jainu nejama de kisufa ve kimat ani hashuv kamet. He aquí que comen el pan de la vergüenza y son considerados como pobres. Y hay una sentencia talmúdica que dice que un pobre, una persona que es verdaderamente destituida, es como si estuviera muerta. Una persona que está completamente dependiente de otros, es como si estuviera muerta. Este párrafo es un párrafo bien enredadito. Vengan, lo partimos en partes. Comienza Menaje Mendelefin hablando de que la misericordia divina, que la grandeza de Dios, se manifiesta en todas las dimensiones. Y aquí no nos pongamos a pensar en términos muy elevados, de mundos paralelos. Sino, él habla de los diferentes componentes del mundo, de acuerdo a la antigua ciencia. En el estamento más bajo tenemos los minerales, el mundo inanimado. Nubes de gas, planetas, estrellas, piedras, agua. Encima de ellos tenemos el mundo vegetal. Y nosotros podríamos añadir, dado lo que sabemos de la ciencia, también el mundo unicelular. Es decir, bacterias, virus. Y de acuerdo a la opinión del Rabino Menaje Mendelefin, estas dos dimensiones del mundo son pobres, son muertas, o sea, no se expresan. Los minerales no alaban a Dios. Los vegetales no tienen autoconciencia. Por supuesto, todos ellos existen por la misericordia divina, pero dado que no tienen conciencia, entonces no pueden entender a Dios, no pueden encontrar a Dios. Y luego viene la parte más sorprendente de este párrafo, donde comienza a hablar de los ángeles. O el mundo espiritual. Y habla también de los animales. Y lo que dice el lenguaje es que, bueno, los ángeles disfrutan de la gloria divina constantemente sin interrupción. Una pequeña palabra sobre los ángeles en la tradición racionalista a la cual nuestro Rabino ciertamente pertenece. Cuando aquí se habla de mundos espirituales, no se está hablando de lo que se suele entender por mundos espirituales. O sea, aquí lo que se está hablando es de mundo, lo que en español por lo general se traduce como inteligibles. Desde el Rambam, incluso hay argumentos que van a favor de esto en el mismo Talmud, en ciertos Rabinos, otros Rabinos no, en las obras de Saad y Agaón, la idea de que los ángeles son criaturas espirituales independientes es algo que el racionalismo no se traga. Es decir, Sandalfón, y Gabriel, y Rafael, y que tienen figuras, y que se aparecen, y que tienen libre albedrío, y que pueden revelarse. Todo esto es ajeno a la tradición racionalista. Esto es más bien basado en el espiritualismo de la Kabbalah. La Kabbalah tiene una angelología tremendamente rica, con diferentes energías, y tronos, y reinos, y serafines. Para el Rambam y para sus seguidores racionalistas, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son los intelectos que mueven las esferas. Aquí vamos a seguir hablando en chino. Para el Rambam, la Tierra estaba en el centro del universo. Eso es lo que era redonda. Y había círculos concéntricos. Primero el círculo de la Luna, luego el círculo de... Luego el círculo de Venus, el círculo de Mercurio, el círculo del Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y las estrellas fijas. Cada una de estas esferas se mueve. Ellos pensaban que las estrellas... Si uno todavía no ha descubierto la ley de la gravedad, ¿cómo explica el movimiento de las estrellas? Entonces aquí tenemos a la Luna, y la Luna está pegada en una esfera, y la esfera tiene un movimiento. Ahora, ¿qué genera este movimiento? ¿Qué genera todo movimiento? Además, es un movimiento perfecto. No, eso lo sabemos nosotros. Eso lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos lo de la gravedad. En el mundo antiguo, ¿qué pensaban? Que cada esfera tenía como una inteligencia asociada a ella. Léanse el primer capítulo del Mishneh Torah del Rambam. Los primeros cuatro capítulos del Mishneh Torah. Estoy teniendo problemas de sonido, ¿me oyen bien? Ok. Entonces, en la edad antigua, pensaban que el movimiento de las estrellas era un movimiento inteligente. Inteligente. Es decir, que estos cuerpos celestes, cuerpos celestes, ¿cierto? Cuerpos celestes no solo son los planetas, sino también las esferas que los movían. Ahora, ¿por qué pensaríamos nosotros que tienen inteligencia? Si ustedes, si alguno de ustedes es astrónomo, y ustedes ven el movimiento de por decir Marte, desde la Tierra, los planetas no tienen un movimiento regular. Las estrellas fijas, todas las demás estrellas del firmamento, tienen un movimiento regular. Es decir, no se mueven. Por eso es que tenemos constelaciones. Las constelaciones, ¿cierto? Yo miro para arriba y siempre veo a Orión, veo a Tauro, veo a Cáncer, veo... esas estrellas no se mueven, pero los planetas, que son estrellas muy brillantes, o sea, que desde la Tierra se ven como estrellas muy brillantes, tienen movimientos erráticos. No son movimientos armónicos. Los planetas a veces se devuelven. Ahora, nosotros hoy en día sabemos que eso es por la perspectiva copernicana, es decir, porque nosotros mismos nos estamos moviendo. Pero, en el mundo antiguo, ¿cierto? O sea, la palabra planetes en griego significa errante. Son las estrellas que se mueven en órbitas locas. Bueno, no tan locas como esta, pero ciertamente órbitas locas. Entonces, en el mundo antiguo, ¿cómo explicaban eso? Decían, cada esfera tiene una inteligencia. Y es una inteligencia suprema porque los planetas siempre se mueven, a pesar de que se mueven en una forma errática, siempre se mueven más o menos, o sea, son predecibles. Su movimiento dura años, siglos. Para los antiguos, los planetas eran eternos. Ellos todavía no habían descubierto la ley del dinamismo en el universo. Ellos pensaban que el sol siempre había estado ahí, que la luna siempre había estado ahí. Hoy nosotros sabemos que el sol, la luna, las estrellas tienen billones de años, pero que eventualmente estos sistemas son dinámicos, cambian. En un millón de años, las constelaciones que nosotros vemos desde la Tierra no van a ser las mismas. La única razón por la cual la astronomía y las constelaciones se han mantenido más o menos constantes en la historia de la humanidad es porque la historia de la humanidad es risible en perspectiva cósmica. Tenemos seis mil años de historia, esto no es suficiente para que las constelaciones cambien de configuración. Pero en un millón de años, Orión no se va a ver como se ve hoy, Cáncer no se va a ver como se va a ver hoy. Pero los antiguos pensaban que el mundo era, que el mundo era, que las estrellas eran movidas por inteligencias. Y el Rambam, sin rodeos, esto no es su doctrina secreta, esto no son los secretos de la guía de los perplejos. Lo dice de manera explícita en el Mishneh Torah que es su obra halágica para todo el mundo. Los ángeles de los que habla la Torah son inteligencias que mueven las esferas. No son seres espirituales que se manifiestan en la tierra. No es el angelito de mi guarda mi dulce compañía. No hay tal cosa. No es el secreto de los ángeles que cada uno tiene un angelito que lo cuida. No. Los ángeles son, para el Rambam, la forma en que Dios mantiene o expresa su voluntad en el universo. en la astronomía antigua los ángeles eran las inteligencias que movían las esferas, ¿cierto? Porque ellos, los antiguos también pensaban que cada movimiento de los astros afectaba la tierra. y lo cual no hay que ir a la astrología, a los extremos de la astrología, sino la luna. La luna afecta las mareas, el sol y sus movimientos afectan el clima, lo que sucede arriba afecta lo que sucede abajo. Astronómicamente, no espiritualmente. Físicamente, no cósmicamente. Hoy en día, y esto es algo que, o sea, ya para cuando Mendeleffin escribe este libro, a pesar de que no lo expresa de una manera tan vulgar como la voy a expresar yo en este momento, los ángeles serían ¿qué? ¿Quieren que les pinte un ángel? Este es un ángel. Fuerza es igual a masa por aceleración. Un ángelito muy bonito. No hemos llegado a Einstein, pero también. ¿Quieren que les pinte un ángel moderno? E igual M C al cuadrado. La constante de Boltzmann, la constante electrodinámica, las leyes que regulan el magnetismo entre las partículas subatómicas, la ley gravitatoria de Newton, que la atracción, la fuerza atractiva entre dos objetos es igual al producto de sus masas sobre el cuadrado de su distancia. Estos son inteligibles, es decir, estos son cosas que yo solo puedo ver con el intelecto. Pero no obstante, es a través de estas reglas, de estas leyes, que el universo de Dios que expresa la voluntad de Dios funciona. Ahora, es una pregunta muy válida, en la Torah aparece en varios malajín. Primero que todo hay que entender que la palabra malaj es una palabra homónima, es decir, esta palabra significa varias cosas, una palabra polisémica, tiene varios significados. Malaj puede significar un mensajero humano en moto que reparte cuentas de la luz, ese es un malaj. No en hebreo moderno, no en hebreo moderno, pero en el mundo antiguo, el heraldo de los reyes es un malaj y se le llama malaj. Como igualmente los malaj Hashem, los ángeles de Dios o malajé hasharet, los ángeles servidores, que no son humanos. Hay rabinos racionalistas, por ejemplo, el Ral Bag, que tratan de reducir todos los malajim a profetas. Entonces, cuando Abraham ve a tres malajim, son tres profetas que vienen a predecir el nacimiento de su hijo. El Rambam es un poquito más sofisticado. ¿Qué dice el Rambam? Cuando en la Torá alguien ve un ángel, eso es ¿qué? Es un fenómeno ¿qué? Es un fenómeno psicológico. Es una alucinación. Es una alucinación verdadera. o sea, no toda alucinación es falsa. Es una visión profética. Pero, esa es una excelente pregunta, Javerín. Cuando ustedes abren el primer capítulo del libro de Ezequiel, es posiblemente la visión profética más miedosa miedosa de todo el Tanaj. Entonces, si yo estoy con Ezequiel en el quinto día del quinto mes en Nahal Kebar, ¿qué voy a ver yo? Si estoy al lado de Ezequiel. voy a ver la carroza divina con cuatro figuras, con cuatro caras, un toro, un águila, un no sé qué, y encima la raquía que es color arcoíris, y encima un hombre, ¿qué voy a ver yo? Hay dos posibilidades, o sea, el texto nunca nos dice que Ezequiel está solo, asumamos que estaba solo, eso es básicamente lo que uno se imagina. Hay dos posibilidades, que si nosotros pudiéramos meternos en una máquina del tiempo, e ir a ese momento, esto es un momento muy exacto, Ezequiel nos dice, el quinto día del quinto mes, de tal año del reino de yo no sé quién, cito, vi esta visión en Nahal Kebar, nos metemos en el tardis de Doctor Who, y vamos, y aparecemos en esas coordenadas exactamente, hay dos posibilidades, o nosotros vemos esta visión, porque lo que está viendo Ezequiel es algo que existe en el mundo, aliens, exacto, los partidarios de que toda la Biblia son aliens, son partidarios de esa visión, de que en efecto toda visión descrita por la Torah, es una visión de algo fáctico, es decir, de algo que está ocurriendo ocurriendo en el mundo real, o, como dice Paulino, y esta es la opinión por la cual me inclino yo, y por la cual se inclina el Rambam también, lo que yo vería es al pobre profeta Ezequiel en una traba, o en un trance increíble, ahora, es un trance verdadero, no estoy negando que el contenido de la visión de Ezequiel fuera significativo, pero no corresponde a átomos o algo real en el mundo, en el mundo, en el mundo material, sino que es como el profeta procesa información sobre Dios, esa es su explicación, todas las visiones angélicas son visiones, no son manifestaciones, decir, los ángeles en la Torah no se aparecen como la gente dice que se aparece la Virgen, todo es una cuestión psicológica, y esto es algo que es acto, cada profeta se expresa de acuerdo a su nivel de acuerdo a su historia, las visiones de Isaías no son iguales a las visiones de Jeremías, las visiones de Jeremías no son iguales a las visiones de Ezequiel, y no es solo porque el contenido de cada una de ellas sea distinta, sino porque la personalidad del profeta es distinta, Javerín me extraña mucho que me estén haciendo estas preguntas porque más de cinco videos de Parashat Shavua incluyendo la de Jacob peleando con el ángel y todo esto hemos revisitado este hecho una y otra vez Parashat Vaislach segunda alía ahí está el video Parashat Vayera primera alía de Parashat Vayera cuando se aparece los ángeles los ángeles en la puerta de la tienda de Abraham me van a ver a mí acampando con gracia este tema lo hemos tratado varias veces varias veces en las clases de en los y es en efecto la visión racionalista de los ángeles entonces volviendo al Hezbona Nefesh ¿cuál es el problema de estos ángeles? o incluso supongamos para efectos piadosos que menaje Mendel Leffin a pesar de que yo no creo que esto sea el caso está hablando de seres angélicos de acuerdo a la tradición que hacen estos manes todo el día alabaré 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 a mi señor uy pandereta todos cantaban todos eso es lo que hacen los ángeles en la tradición judía tienen libre albedrío no entonces ¿cuál es el problema de estos ángeles? si no tienen libre albedrío ¿qué son? hagan la matemática son robots muy parecidos a las plantas o los minerales que o sea si asumimos aquí hay tres posibilidades o los ángeles son las leyes naturales que es como una interpretación racionalista moderna si son las esferas como pensaba el Rambam que son esferas con conciencia pero sin voluntad o si son bichitos alados sin voluntad seres espirituales igual tenemos el mismo problema ¿cuál es el problema de los ángeles? que no tienen voluntad y si no tienen voluntad entonces ¿cómo pueden ganarse el favor divino? volviendo al texto son pobres criaturas viven deprestado los ángeles solo existen porque dios lo quiere porque no tienen opción es como un pedazo de piedra pedazo de bismuto de selenio este selenio eligió ser creado no puede cambiar lo que es no ¿de que vive? de la misericordia divina ¿se lo ganó? no kupash el tzedakah el ve el yon kim em midata rahamim viven de la misericordia divina de aquel que hace justicia con carne y espíritu de haynu nejama de kisufa esta es algo que no sé si se encuentra en el talmud creo que si creo que si en masaj nedarim y es se habla de la diferencia de y esto también también es un tema que ha surgido en las clases de parashat ashavua un alma este es como la metáfora que se maneja las almas humanas bajan a la tierra encarnan y tienen la vida que se les da para que para ganarse el favor divino y cuando mueren poder comer el pan de lo de kisufa el pan que no tiene vergüenza es decir el pan de haberme lo ganado yo yo fui trabajé hice mi labor tuve mis contratiempos tuve mis errores pero los corregí y aquí estoy para ganarme mi recompensa sin vergüenza mientras que los ángeles mismos los animales las plantas toda aquella cosa que no tiene libre albedrío que comen el pan de la vergüenza nejama de kisufa y son como inanimados son como robots no hay mérito alguno ser un ángel no es meritorio no tiene mérito ser un león no es meritorio o sea hay buenos leones y malos leones buenas hormigas y malas hormigas buenos pinos malos pinos buenos pedazos de selenio buenos pedazos de instenio buenos electrones malos electrones no porque para poder ganarse el pan de la dignidad toca tener que exacto sobre el que decide ya más claro el párrafo entonces en este sentido los seres humanos somos superiores a los ángeles porque porque ellos viven de prestado y nosotros no ellos viven del pan de la vergüenza y nosotros no y es el tema de este libro es como ser mejores seres humanos tema muy importante preguntas ya quedó más claro todo por favor los abrim que llegaron tarde ponerse el día ya te toca oír la grabación Alejandro claro ok continuamos entonces aval hametiv haelion pero el gran benefactor dios bajarlo él dio un tesoro extra las almas de los seres humanos o dado que yo detesto traducir la palabra nefesh como alma parece un concepto foráneo al judaísmo la individualidad la autoconciencia humana y estas bajan o se exilian una por una al mundo material para unirse a la parte animal al alma animal a la conciencia animal a la facultad animal zeman por algún tiempo para que le dofka bidraja vulehativ labruim para apegarla el alma animal a sus caminos a los caminos de dios vulehativ labruim y para hacer bien entre las criaturas vijedeil ashub ajarkaj para luego volver el ha han ha el yonah al gran placer han is car la a el placer de tener la misericordia divina de estar en presencia de dios pero viz har am la us hu yote ha con el mérito de haberse ganado este privilegio con trabajo y aquí se nutre del amor divino como está escrito a ti pertenece el amor porque tú le pagas a cada individuo de acuerdo a su obra lo minerales no los minerales no tienen conciencia vegetales vegetales tampoco los ángeles menos los animales no queda el ser humano que con su libre albedrío tiene la capacidad de ganarse el amor divino de manera libre y digna ok y en este caso acaba siendo superior que los ángeles que no son capaces de hacer eso y un amor extra un favor extra le fue revelado a Israel los descendientes de Abraham el amante de Dios pues estos son llamados hijos de Dios lo cual es un tesoro es el tesoro mayor es el tesoro de todos los tesoros y antes de que de que de que de que brinquen diciendo ah racismo yo brincaría diciendo ah racismo eh 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 miren en que se basa el mérito de Israel ser el el punto el gran amor de dios a israel el no se no se De la boca del Eterno, directamente. Para incrementar su esfuerzo. ¿Qué es lo fantástico de ser judío? Lo fantástico de ser judío es que es más difícil. Y por lo tanto, si es más difícil, ¿me incrementa qué? No la recompensa. La recompensa se la ganan gratis. Los ángeles se la ganan gratis. Las plantas se la ganan gratis. El amor de Dios es infinito. Igualmente, todos vamos a acabar viendo la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo más dignidad? Cuando tengo más dificultad, tengo más dignidad. Es posible que el mérito al que llegue, el mérito en el mundo por venir, sea muy parecido para todos. Pero yo quisiera llegar allá sabiendo que me lo gané. Y que no me regalaron nada. El Jajam Faur, hablando de Nehama de Kisufa, del pan de la vergüenza. Al final de su libro, The Naked Crowd, la multitud desnuda, dice una cosa muy importante. Dice, el judaísmo cree que no hay comidas gratis, ni en este mundo ni en el próximo. Todo es lo que nosotros nos ganamos. Aquí no hay un Dios ofreciéndose para corregir nuestras culpas. Aquí no hay, simplemente con declararlo, mis pecados son perdonados. No hay cuestión de que como todo es la voluntad de Dios, fatalismo. Entonces, eventualmente yo puedo, pues soy, no soy responsable por mis actos. Porque todo viene, Min Hashamayim, Tenemunah. Desafortunadamente, hay grupos dentro del judaísmo contemporáneo que se están acercando mucho. A estas nociones foráneas. Todo no lo ganamos. Todo es cuestión de trabajo y esfuerzo. Entonces, el gran punto, el gran punto de ser judío, no es que Dios nos quiera más, ni que Dios nos haya hecho más lindos, más bonitos, más mejores, más puros, más santos. Sino que nos dio un hándicap más alto. ¿Para qué? Para incrementar nuestro esfuerzo. Para hacer que nos esforcemos para llegar al shahar, al mérito. Leosif al kebodam, para añadir a su honor, a su dignidad. O leosif al jibatam, y para añadir a su amor. Ok, creo que podemos hacer un numeral más, y paramos. La facultad animal, que ya habíamos descrito en la clase anterior, como el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo humano, es nuestra facultad animal. En la shum shayahut be mitzvot. No tiene mitzvot. El cuerpo es reactivo. Yo no le puedo dar mitzvot al cuerpo. Porque el cuerpo obedece esa, ya sea obedece a sus deseos, o al miedo, o obedece a la fuerza de la razón. Ve'ein lah alha neshamaha enoshit shahiri bonah. Sino que la neshamaha enoshit, el alma humana, la facultad racional. Shahiri bonah, que es la maestra, la ama del cuerpo. El alemalot kol machzoreha agufanim bilvad. Ule sha'abet kol kohoteha haitarim lamelechet ba'aleha. El alma racional debe cumplir todas las necesidades físicas. Y sujetar, es decir, subyugar, todas las fuerzas extra. Que sobren, a sus propósitos. Es decir, el cuerpo obedece, ya sea a sus deseos o a la razón. El cuerpo es obediente. Depende de quien mande. Ab'alhanefesh ha-zichlit. El alma racional. Zihah le-melechet avodah rabah. Para poder desarrollar nuestra facultad racional. Que es donde nosotros tenemos mitzvot. Porque es la que puede entender. Más allá del inmediatismo del momento. Para esto se requiere mucho trabajo. B'jedei le-lamda musar umidot shonot. Para poder enseñarle musar, corrección. Y diferentes virtudes. Kol yemei hayecha. Toda su vida. Tzrihah le-hachnia al-adad nefesh ha-shvelah u-ligiot so-lelet ve-mehkarei ho-chmat ho-lelata ve-sikluta. Para esto necesitamos subyugar a la nefesh ha-shvelah, el alma inferior, es decir, el alma vegetal, los deseos. Podemos profundizar en mehkarei ho-chmat ho-lelata ve-sikluta, en la sabiduría de la vacuidad y de la estupidez del alma inferior. Es decir, Haberim, estos son 100 años antes de Freud, hay que saber nuestros puntos flacos. ¿Cuándo Sócrates fue al templo de Delfos a recibir el oráculo? ¿Se le dijo? ¿Qué? ¿Cuál es la mayor fuente de sabiduría? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Es eso. Yo tengo que conocer mi lado oscuro. Tengo que pasar un buen tiempo entendiendo mi lado oscuro. Porque solo entendiendo mi lado, o sea, y esto no es dándole rienda suelta, ni que tenemos, o sea, no es un rumspringa, no es un rumspringa judío. Rumspringa es cuando los amish tienen dos o tres años que se van de rumba, como para probar los pecados del mundo y luego deciden si quieren ser amish o no. No, yo tengo que saber si yo sé que mis deseos sexuales son muy fuertes, si yo sé que mi deseo por comida es muy fuerte, si yo sé que mi deseo de hablar la shon hará es muy grande. Eso es algo que yo debo saber y debe venir de una cuestión de autoconocimiento. Porque dentro de este conocimiento de mi lado bajo, yo voy a saber mis límites. Y sé cuándo necesito corregir mis defectos con rejo, con fuerza, y cuándo necesito perraj, cuándo necesito persuasión, para poder convencer a mi alma de sus torceduras y de la tontería de sus deseos. El alma racional está siempre en gran peligro. De dejarse llevar por los deseos animales. Y volverse como un simio, como ya hemos hablado, cien años antes de Darwin. El homenaje a Mendeleffin nos dice, el ser humano tiene la capacidad de volver a su pasado primate. Prendan la televisión, prendan la televisión, miren ISIS, miren todo lo que está sucediendo. A veces somos gorilas con kalashnikov o con misiles. Y por lo tanto, dada la dificultad del trabajo, el alma humana, el alma racional, debe seguirse, debe ceñirse a lo que dice el Talmud. De acuerdo al esfuerzo, viene la recompensa. En la dimensión de las cosas que uno gana. Es decir, hay mucho que ganar. Yo puedo ganarme la dignidad de ser humano, pero puedo también caer muy fácilmente en la animalidad. Y ahí es donde el Musar viene a ayudarnos. Entonces, en este momento, nos está presentando un poco la psicología detrás de su sistema. Luego va a introducir su metodología. Y luego va a venir la explicación de las trece virtudes que, de acuerdo a él, determinan o ayudan a la persona a mejorar su régimen moral. Antes de despedirnos a Berim, quería hacer un anuncio muy importante. Mi Talmud, mi gran amigo Jorge Fernández, ha hecho un proyecto muy hermoso de pasar el SIDUR para principiantes de Coltube, Sefarad, y crear una aplicación de Android. Con el texto en español y el texto en traditeración, muy pronto vamos a añadir también el texto en hebreo. Entonces, para las personas que tienen un smartphone Android, pueden desde ya bajar la aplicación y tener el SIDUR Shaharit y Minha para principiantes de Coltube, Sefarad, a la mano. Jorge, si nos pones el link, ahí está. Yo voy a poner el link, ahorita que llegue a la casa, en la página de Coltube, Sefarad. Pero comiencen a bajarlo. Si encuentran gazapos, si encuentran cualquier tipo de type, pues por favor hágamelo saber. Yo se lo paso a Jorge para que él corrija. Y como les digo, ya estamos trabajandole a añadir el texto en hebreo. Pero especialmente aquellas personas que se han beneficiado de la transliteración y que ya están acostumbradas a la transliteración o que están rezando en español de ese SIDUR, pues ahí lo tienen en sus teléfonos celulares para que no haya excusa. Ya pueden rezar en el Transmetro, en el Transmilenio, en todo lugar. Ahí tienen el SIDUR, Coltube, Sefarad. Y de nuevo, mil gracias a Jorge por una hermosa labor que creo que hará, dará la oportunidad a mucha gente de cumplir muchas mitzvot. Bueno, Jaberim, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Les recuerdo que esta es una semana de Parashah doble. Ya salió el video de Parashah de Vayakhel. Muy pronto también el de Picudei. Y estamos hablándonos. Jaberim, Shalom, Lejitraot, nos vemos.